El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua firmó un convenio con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, referente a la participación de los procuradores electorales en las elecciones municipales 2022, que se realizará el próximo 6 de noviembre. Brindarán ese acompañamiento en los 3.106 centros de votación, garantizando esa labor social de atención a la y los ciudadanos, ese acompañamiento ciudadano en su ejercicio al voto como derecho político que tiene. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cubrirá con presencia del Procurador de los Derechos Humanos en los 3.106 centros de votación del país y cumplirá cabalmente las disposiciones administrativas que dicte el Consejo Supremo Electoral. Al final del proceso electoral, Elecciones Soberanas Municipales 2022, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos brindará un testimonio nacional confiable mediante un informe técnico que contará con recomendaciones para contribuir al perfeccionamiento de estos procesos en materia de derechos humanos y lo pondrá a disposición del Consejo Supremo Electoral. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos establecerá coordinaciones y convenios de ayuda mutua con organismos de defensa de los derechos humanos para contribuir al perfeccionamiento en los procesos electorales del país. El Consejo Supremo Electoral garantizará la acreditación de los participantes de la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que gocen de los derechos y prerrogativas que establece este poder del Estado. El Consejo Supremo Electoral brindará las facilidades y apoyo necesarios para garantizar la participación a nivel de centros de votación y en los centros de escrutinio. Además, proveerá toda la información que sea necesaria y pertinente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.